Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Contracorriente. Vamos a empezar con un reportaje de Álvaro Pérez Moral respecto de malas compras en el hospital emblemático Cayetano Heredia. Es increíble lo que hemos encontrado. Un resonador magnético millonario guardado, sin usar. Un tomógrafo que no tiene disco duro y que le tienen que tomar fotos los pacientes para llevárselos a su doctor. Es increíble lo que está sucediendo en este hospital emblemático del sector público. Necesitamos que nos ayuden y a veces no podemos estar con la espera. Yo he pedido mi orden y de acá a un mes me van a dar la cita. Hay miles y miles de pacientes. Millones de soles gastados en equipos de diagnóstico que no salvan vidas. El director y sus funcionarios no tomaron las acciones necesarias de tal forma que ha llegado el resonador y este no puede funcionar porque no existe una línea de electricidad adecuada. El MinSA gastó 10 billones de soles en este resonador que está inoperativo hace 6 meses, corriendo el riesgo de malograrse por la humedad. Pero hay más. Un tomógrafo valorizado en 4 millones de soles que debido a su escasa capacidad de memoria entrega pruebas después de 3 meses y una máquina de rayos X que el Estado alquila mensualmente y está malograda. Tras esta investigación ingresamos al hospital Cayetano Heredia y en exclusiva un doctor de este nosocomio nos amplió la información sobre equipos electrónicos que literalmente no están salvando vidas porque no pueden ser conectados a una red eléctrica. Nuestro sistema de salud público es uno de los peores de la región. Colas interminables, denuncias por malas praxis y pacientes que se sienten maltratados es el pan de cada día. Ante la evidente necesidad, la gestión del siempre cuestionado ministro de salud César Vázquez adquirió un resonador magnético que nos ha costado una fortuna a todos los peruanos para tenerlo prácticamente de exhibición. El Ministerio de Salud compró un resonador para ponerlo a disposición del hospital. Evidentemente cuando uno compra un equipo te avisa con antelación para que tú tomes todas las medidas de tal manera que cuando traes el equipo esto puede comenzar a funcionar inmediatamente. Lo cierto es que el hospital y los gestores del hospital, el director y sus funcionarios no tomaron las acciones necesarias de tal forma que ha llegado el resonador y este no puede funcionar porque no existe una línea de electricidad adecuada. Con este moderno equipo tecnológico se puede detectar tumores cerebrales de pulmón y abdomen, pero esto hoy no es posible. Lo que sí es una realidad es que debido a la ineficiencia de nuestras autoridades los pacientes para salvar sus vidas tienen que desembolsar plata que no tienen. Este resonador que además ayudaría a todo Lima Norte una resonancia en la empresa privada en tantos establecimientos que están alrededor del hospital cuesta entre 500 y 2.000 soles de acuerdo a la complejidad del examen. En el hospital Cayetano Heredia el único problema no es la falta de cuidado a los equipos de diagnóstico. Tampoco hay herramientas e insumos para atender a los enfermos. Se ha cometido una mala práctica con una compañera de nosotros. Tanto es que han tenido que sacarle el útero. Hace poco más de un mes los médicos de este centro de salud exigieron que sea declarado en emergencia porque no tienen las mínimas condiciones para atender a los pacientes. hay casos de personas que tienen que esperar horas por una cita en medio del frío. Sí, claro, acá la atención es pésima, ¿no? Y como dice la salud no es un derecho para todos los peruanos pero acá no pasa eso, ¿no? Acá la gente está reclamando con justicia lo que debe ser. Acá debe ser más exigente el director del hospital y no tener esa clase de médicos incapaces. Pero el sufrimiento de los pacientes no termina con la interminable espera por sacar una consulta con un doctor. Luego viene la demora de la entrega de las pruebas médicas. La deficiencia marcada. Tanto así que si tú te tomas un examen hoy día el informe radiográfico de la tomografía va a ser de acá tres meses por lo menos. O sea, estamos en agosto recién en noviembre estaría recibiendo los examen. Si este tomógrafo estaría trabajando en óptimas condiciones ¿a cuánto tiempo más tardar? En el día. En el día. Como sucede en cualquier centro particular. Un tomógrafo valorizado en cuatro millones de soles está menos cuidado que un carro olvidado en la vía pública. No hay medicamentos tiene que hacer cola para una pastilla no hay médicos. El tomógrafo que fue adquirido por el ministerio no ha sido adecuado no está siendo adecuadamente utilizado porque a pesar de que es un tomógrafo de última generación que te permite hacer exámenes muy sofisticados no tiene un sistema de almacenamiento de imágenes que te permita utilizarlo al 100%. Pero acá el equipo de diagnóstico que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza es el de rayos X. En el hospital nosotros tenemos la central de imágenes de rayos X pero en esta central no hay ningún equipo de rayos X que esté funcionando. Cuando a uno de consulta externa o sea ambulatoria necesita una imagen se tiene que ir a la emergencia. Esto es una deficiencia importante porque el equipo de rayos X de emergencia es para emergencia. Si a eso tú le sobrecargas la demanda de consulta externa ese equipo está siendo sobreutilizado y un paciente de emergencia va a tener que esperar a que se solucionen los problemas ambulatorios. Debido a este caos han empezado a surgir frente a este hospital consultorios médicos que no son nada baratos para el bolsillo de la mayoría de peruanos. Debido a que la máquina de rayos X del hospital Cayetano Heredia se encuentra inoperativa muchos pacientes se ven obligados a venir a negocios como este para sacar sus exámenes y terminan pagando entre 50 a 200 soles. Otra cosa que no ha quedado clara en el hospital Cayetano Heredia es el alquiler de una máquina de rayos X. Y en ese equipo de rayos X la adquisición es irregular porque se está haciendo a través de un sistema de alquiler venta. El sistema de alquiler venta en el estado no es una forma de contratación muy clara. O yo alquilo o yo compro. Pero si entro en una situación de alquiler venta puede tener una serie de cuestionamientos y puede prestarse a malinterpretaciones de adquisición. Para que nos aclaren este último punto y nos expliquen el motivo de tener almacenado un resonador de 10 millones de soles y otros equipos de diagnóstico en pésimas condiciones contra corriente. Se contactó con el área de prensa del hospital Cayetano Heredia pero nos dijeron que sólo dan declaraciones para temas promocionales. Al parecer al director de esta entidad segundo H.O.M.E.G.O. le resulta incómodo declarar a la prensa ya que sabe que por su mala gestión la Contraloría de la República viene investigando los contratos en este hospital ya que es una falta grave adquirir equipos tecnológicos sabiendo que no se cuenta con las condiciones idóneas para su instalación. Mientras tanto los pacientes esperan allá afuera para ser atendidos. Los médicos desabastecidos y sin instrumentos básicos no son escuchados y el Ministro de Salud bien gracias. Es una vergüenza que con las ya escasas condiciones en las que trabajan los doctores del sector público tengamos estos equipos valorizados en millones de dólares votados o comprados mal sin la capacidad de poder brindarle el servicio óptimo a los asegurados. Vamos a hacer una breve pausa pero antes una importante mención. Continúan las fiestas patrias en Caja Ica premiando a los emprendedores del Perú con 10 combos fiesteros y 10 laptops porque en Caja Ica eso sí pasa. Solicita tu crédito o abre tu cuenta de ahorros y participa del sorteo de grandes premios. Además si ya eres cliente de Caja Ica también tienes opciones de ganar. Caja Ica está aquí muy cerca en Miraflores San Borja Ate Villa El Salvador el norte chico y en el sur del país. Gracias a Caja Ica. Vamos a la pausa y volvemos con mucho más en Contracorriente. a Caja Ica. a Caja Ica a Caja Ica a Caja Ica a Caja Ica a Caja Ica